y ahora sí buenas tardes yo publiqué un vídeo hablando sobre la inseguridad ciudadana que se vive en lo de higüey específicamente detrás de la iglesia san dionísio la iglesia vieja de higüey la calle alta gracia con santomé la calle guerrero con santomé y voy a seguir publicando el vídeo hasta que llegue donde el jefe la policía se tomen medidas y cartas en el asunto el sitio es un sitio más rabalizado lleno de todos los tipos de escoria humana que pueden aparecer la zona es una zona relativamente desértica de noche sin patrullaje y para colmo tampoco tiene iluminancia un sitio que tiene un solar abandonado porque el ornato del ayuntamiento no está haciendo nada dentro de higüey espero que esto llegue a las autoridades y ustedes me ayuden a que esa persona que viven por ahí no sigan viviendo la inseguridad ciudadana que tenemos si es verdad que queremos luchar contra la delincuencia como le estamos pintando al presidente de la república luis rodolfo abinader corona porque lamentablemente no podemos estar allantando y tapando el sol con un dedo si no estamos patrullando en esas zonas no tenemos vigilancia policial no estamos haciendo nada en contra de esa delincuencia que hay por ahí así que señor director yo humildemente este servidor ciudadano dominicano civil pero con respeto le pido le solicito a usted que autorice patrullas allá en igual porque las personas de ahí están inseguras o van a esperar que alguien de los residentes de ahí mate un delincuente para entonces ese civil caiga preso pendejamente por matar a alguien que está peligrando sus propiedades y a su familia metamos la mano señor pido solicito sus buenos oficios y su dirección hacia la regional de aquí de igual porque no se está haciendo el trabajo esa zona está sin vigilancia y voy a seguir publicando situaciones como esa de ese lugar hasta que se me oiga y yo vea a la patrulla trabajando en ese lugar ya sea que manden guardia del ejército que hay una fortaleza allá arriba en Icayagua o manden de la policía nacional porque también el parque se centra el parque 15 de agosto tampoco tiene luminancia es un lugar presto para cualquier tipo de actividad ilícita así que general espero no tener que volver a publicar un vídeo así porque mi país lo necesita y esa ciudadanía también es cuando señores si les ha gustado el vídeo denle like suscribanse a mi canal hasta la próxima y activan la campanita para que se sigan enterando que yo no solamente hablo de tecnología y seguridad también hablo de seguridad ciudadana también hablo de reclamos sociales y de males que afectan a la sociedad publican los señores háganse eco de esta demanda de esta solicitud